El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Por estos días se habla mucho de Pablo Freire, un pedagogo brasileño, doctorado en filosofía e historia de la educación, que dejó todo un legado a los sistemas educativos latinoamericanos y de quien se conmemoran 90 años de natalicio. Pablo Freire escribió la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. En estas obras la concebió como un acto político capaz de entregar conocimientos para la emancipación, para el encuentro con el otro, para la construcción de una sociedad mejor. Freire basó su filosofía en el empoderamiento de las clases populares a través de la educación, en el encuentro de diversas generaciones para construir futuro, en darle voz al que no tiene y entregarle gran calidad educativa para que salga de la esclavitud y el subdesarrollo. Educar al pueblo no es llenarle de conocimientos, no es hacerle consignaciones de conocimiento, sino a partir de esa crítica hacerlo partícipe, constructor del conocimiento. Con aspectos pedagógicos que implican gran reflexión con relación a cuestionar siempre los contextos para poder realizar, digamos, transformaciones en los imaginarios, en las visiones y en las creencias que tienen determinados grupos. Evidentemente es algo, un pensamiento romántico. No sé tanto para América Latina, pero para Colombia, más centrado para Bogotá, tiene algunas partes que sí se pueden trabajar. Realizable sí es, claro, reivindica al maestro como ese ser que, esa persona que orienta procesos y que permite sobre todo ir educando la crítica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores, para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con Paulo Freire. El apoyo, el acompañamiento y el legado que deja este filósofo, este pensador de la educación, al movimiento latinoamericano pedagógico y específicamente al movimiento pedagógico colombiano que hacia los años 80 comenzó a potencializarse en nuestro país, a pensar una educación diferente, crítica, propositiva y que estuviera directamente relacionada con los contextos y el mejoramiento de la sociedad a través de la equidad y la justicia social. Pues para hablar sobre este tema nos acompañan dos invitados muy especiales del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Educadores, el director del CEID, el profesor John Ávila. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Muy buena tarde, gracias a Omayra por la invitación al programa. Y también está con nosotros el profesor Henry Sánchez, asesor del CEID. Muy buenas tardes también. Buenas tardes Omayra, buenas tardes a la teleaudiencia que en este momento nos está acompañando. Y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de Paulo Freire y su legado hoy. Pues es que el pasado viernes 19 se conmemoró su natalicio y la Federación Colombiana de Educadores, acompañada por todas sus filiales y los diferentes sindicatos, decidieron conmemorar este día a través de un sinnúmero de foros, ejercicios para socializar y ver qué tan vigente está el legado de Paulo Freire, que está inmerso, por fortuna, en muchos escenarios de la educación. La educación soñada, pensada, infortunadamente, no en la que se está estableciendo y la que dicta el gobierno neoliberal. ¿Qué tipo de actividades se realizaron en torno a esta conmemoración del natalicio? Bueno, vale la pena destacar la reflexión que se está generando en los maestros, que se está continuando. Hay muchos grupos de maestros, círculos de maestros, que ya están estudiando y más que estudiar, están siendo consecuentes, llevando a la práctica con el pensamiento de Paulo Freire. En ese marco, los seis regionales están organizando, hicieron foros, seminarios, encuentros de círculos pedagógicos para, pues, alrededor de un café, charlar en torno a la obra de Paulo Freire y lo que tú planteabas, mirar la vigencia del pensamiento y del accionar de Paulo Freire como maestro del mundo. Y precisamente abordemos el tema de la vigencia. Ese maestro que reivindica los derechos, que humaniza la educación, que habla de la pedagogía crítica, que hoy es un poco controversial porque quien piensa diferente y no hace parte de la homogenización, pues, se sale del esquema y genera problemas. ¿Qué tan vigente está ese tema? ¿Nuestro maestro está enfocado en esa estructura? Porque finalmente es la que construye y la que potencializa las habilidades de nuestros estudiantes. Bueno, ahí hay que decir algo. Las ideas como tal y el proceso que planteó Freire era algo que no era completo, que no era acabado y que no era un esquema mecánico para implementar en la realidad. Muchas de esas cosas tienen vigencia. Tiene vigencia soñar una educación que sea liberadora, tiene vigencia soñar una educación que sea emancipadora, tiene vigencia formar un sujeto histórico comprometido, un ciudadano crítico y transformador, un ciudadano convencido de los problemas de su sociedad y que busque transformarlos y contribuir políticamente, socialmente y académicamente a ello. Sin embargo, hay que decir que estas ideas han sido combatidas por muchos medios. El mismo Paulo Freire fue objeto del destierro y por eso uno puede decir que hoy en la práctica educativa muy poco se ve de Paulo Freire. Lo que tenemos que hacer para hacerle un homenaje digno es rescatar sus ideas. Claro que no es fácil en el contexto de las políticas neoliberales porque obviamente estas ideas son contrarias a lo que el proyecto del capitalismo quiere para la educación y específicamente lo que quieren hacer las políticas neoliberales de preparar sujetos que no piensen, que sean mecánicos, que sean operativos, que sean máquinas dóciles para el mercado. Entonces en ese contexto es muy difícil. En la formación de docentes hay que decir algo, en la década del 80 fue muy importante en los programas de formación de docentes el legado de Freire. Hoy muy pocas facultades de educación lo estudian. ¿Por qué lo estudian? Porque institucionalmente ha habido un dispositivo de poder para sepultar ese tipo de ideas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como movimiento pedagógico es rescatar esas ideas, renovarlas, no podemos repetirlas acríticamente. Claro está, hay que reinventarlas. Esa es una de las cosas que tiene, es un pensamiento tan abierto que tiene muchas posibilidades y se puede moldear a las circunstancias actuales de hoy. Hoy tenemos que pensar el mundo como es actualmente. Lo primero que enseñó él era que había que inspirarse en la dialéctica y el primer paso de una pedagogía crítica era hacer lectura de la realidad. Y tenemos que hacer ese ejercicio hoy. Hacer lectura de nuestra realidad y a partir de ahí construir las propuestas que la escuela necesita. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro. A través de la página www.fecode.edu.com Voces de actualidad. Temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el ícono Radio Pecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de revés en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía analizando, soñando la educación a partir del legado y los principios de Paulo Freire, quien hoy nos hace soñar con una educación crítica, propositiva, donde los estudiantes tengan la oportunidad de manera libertaria de pensar, sin ningún tipo de coacción. ¿Cómo el movimiento pedagógico viene recogiendo? Inicialmente el colombiano, que desde los años 80 viene trabajando este tema, ¿y cómo ahora se une con el movimiento latinoamericano, que ya tiene otra trascendencia y otro accionado? Bueno, dentro de la obra de Paulo Freire vale la pena destacar el lugar que él le da y su experiencia a la pedagogía. Ella que está tan descuidada, que por las políticas del ministerio totalmente abandonada, ahora solo se habla de competencias, de estándares, de evaluaciones, todo es evaluado en la escuela. Y Pablo Freire nos dice, ¿por qué no le damos una mirada a las posibilidades que tiene el alumno del autoconocimiento? ¿Por qué no le damos una mirada al contexto de los estudiantes, a su realidad social, a su realidad cultural? Reconocerlo como sujeto histórico, no solamente como un recipiente que se le llena y se le llena información para que después la devuelva de la misma manera. Pero además, perdóneme, reivindica la individualidad y la diferencia de cada uno de los sujetos. Eso es bien interesante. Él no está por un pensamiento donde todos pensamos lo mismo a la misma hora, homogénico, sino que establece el derecho a la diferencia, ¿cierto? Pero también a la construcción social a partir del trabajo de la escuela, ¿cierto? Esa es la invitación que él nos hace a que los maestros trabajemos en colectivo. Por favor, no nos dejemos individualizar más por el neoliberalismo. Démonos la posibilidad de interactuar con nuestros compañeros, de hablar del diario, vivir de la escuela, de lo que él habla, de la vida cotidiana, de aprender del otro, ¿cierto? ¿Cómo trabaja en ese tema, en el movimiento colombiano inicialmente y ahora en el latinoamericano que tendrá encuentro el próximo año en Brasil? Bueno, pues por un lado está el tema de las ideas, ¿sí? Recoger las ideas de Pablo Freire, pero también de otros pensadores latinoamericanos como Simón Rodríguez, Por ejemplo, el maestro El Libertador, José Carlos Mariategui, del peruano, ¿sí? Que también tiene una línea de pensamiento similar, aunque tiene un énfasis particular. Está el pensamiento de Adriana Huigros, ¿sí? Entonces hay una línea de pensamiento que hay que construir ahí. Y de pronto en nuestro medio el maestro Orlando Falborda, que pues muy cercano al pensamiento de Freire y de estos pensadores pedagogos latinoamericanos. La estela de colombianos también es muy amplia, ¿no? Colombia tuvo seguidores, hubo una línea de trabajo de Pablo Freire que fue la educación popular. La educación popular. Que todavía existe, incluso existen organizaciones dedicadas a la educación popular y existe, hay una universidad que tiene una línea de trabajo en educación popular y educación comunitaria, pero no es la única. Ha habido muchas facetas y han existido muchos colectivos. Actualmente en los sindicatos hay colectivos que tienen el nombre de Pablo Freire. Y en FECODE estamos trabajando lo de los círculos pedagógicos, que es un parecido a los círculos de cultura, pero tienen unas connotaciones y otros elementos que se le han agregado a los círculos pedagógicos y que tienen la tarea central de colectivizar y expandir el movimiento pedagógico. Porque eso es una lección que Pablo Freire dijo, hay que trabajar lo político, hay que trabajar lo educativo, pero también dijo, trabajemos la cultura y la organización democrática de la escuela y de los procesos sociales. Precisamente aquí en Bogotá, la semana que pasó, hubo una reunión de maestros de los círculos pedagógicos de Bogotá. Y fue bien interesante la discusión, el análisis, la reflexión que se hace. Y de verdad creo, considero que le estamos apostando a una educación liberadora. Pero además yo insisto en mi pregunta, y es que tienen una misión muy importante, o el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes tiene una misión muy importante con el fortalecimiento y el segundo aliento a este movimiento nacional pedagógico que se incorpora al movimiento latinoamericano, porque no solamente pone en evidencia en el escenario pedagógico los legados de Freire, sino que revive el tema de pensar una educación completamente diferente, donde la base y la prioridad esté en el ser humano y en el ejercicio social. Ah bueno, frente a eso, estamos trabajando a nivel nacional en la construcción de una política educativa alternativa. Ese tema ya hace parte del discurso de muchos maestros en el país. Estamos comprendiendo cómo el hacer del maestro, el saber del maestro, no se queda solamente en el aula, sino que tiene una proyección social, una proyección cultural, y por eso es necesario construir una política alternativa. Dentro de ella, ¿qué nos planteamos? La educación como derecho fundamental, que no existe en Colombia. ¿Qué nos planteamos? Que el Estado debe ser el que financia y administra la educación, pero una educación con unas condiciones materiales, no como están los colegios, y no compañitos de agua tibia, como lo acaba de anunciar la ministra, que está mirando a ver si se logra una estampilla para poder arreglar los colegios. No, es una reforma estructural que necesitamos en la educación. Entonces, ese es un capítulo que estamos trabajando, la construcción de esa política alternativa. Hay que agregarle a esto, o sea, el proyecto que tenemos aquí con FECODE y con Colombia alrededor del proyecto educativo y pedagógico alternativo, alrededor de los círculos pedagógicos, son un aporte, son una pieza en un engranaje. Pero hay que entender que desde el año pasado se trazó la tarea de construir un movimiento pedagógico latinoamericano. Una de las cosas que más defendió Freire fue la idea de la unidad latinoamericana, algo que venía desde Simón Rodríguez, que también es un gran pedagogo para Latinoamérica. Entonces, el movimiento pedagógico tiene que trabajar la idea de la unidad de los maestros. Y hoy no vamos solamente a mirar la unidad de los maestros alrededor de las propuestas que decía Henry, sino que tenemos que trabajar la unidad de los maestros alrededor de políticas continentales. Porque lo que pasa en Chile, lo que de algún modo está combatiendo hoy el mismo gobierno en Argentina, lo que está pasando en Centroamérica, tienen unas líneas comunes, unas líneas comunes que son la privatización, la desreculación. Y frente a eso hay ideas y propuestas pedagógicas. Precisamente ahí va la siguiente pregunta. Y es que pareciera que en América Latina y en el mundo en general el brote de inconformismo frente a las políticas educativas han hecho más vigente que nunca todas las teorías y el legado de Poro Freire. Es el momento de revivir y de adaptar, como usted lo dice, el profe, no es una cosa de repetir como una máquina, sino adaptar a las situaciones. Pero es como el momento crucial para incorporar esa filosofía en el inconformismo de la educación que se tiene en este momento en América Latina. De hecho, un libro post-mortem de Freire es Pedagogía de la Indignación, hablando precisamente de todas las cosas que tenemos que rechazar del capitalismo, de la erosión del sujeto, de la erosión de la ecología. Y vea cómo se llaman los fenómenos sociales que están emergiendo en el continente, en Europa, indignados, indignados por políticas injustas. Y de hecho, ese es uno de los factores que nos dicen, oiga, ahí hay ideas que no han perdido vigencia, porque sirven para interpretar el mundo de hoy, sirven para proyectarnos en el presente, sirven para mirar qué hacemos con el futuro. Entonces hay que recabar muchos elementos de la pedagogía de la indignación, de la pedagogía de la esperanza, de la pedagogía de la autonomía que estaba hablando Henry, para rehacer el mundo que tenemos. Pero no lo podemos hacer unos aislados de otros, tenemos que hacerlo en colectivos. Y pasar del dicho al hecho prontico, porque lo contrario a este tema de la política educativa, del neoliberalismo y del capitalismo, va a acabar con ese sueño de una educación para todos y todas. Una pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Profesor John, ¿qué tipo de actividades tienen preparadas un poco para calentar el ambiente en la reunión del 2013 del Movimiento Pedagógico Latinoamericano? Recogiendo todo este tipo de experiencias que han permitido socializar y discutir el tema y la vigencia de Freire, ¿cómo se están preparando para llegar repotencializados a ese movimiento pedagógico latinoamericano que los espera en el 2013? Bueno, ahí hay que hablar de dos cosas de lo colombiano y de lo latinoamericano En Colombia, pues estamos trabajando fuertemente el tema del proyecto educativo y pedagógico alternativo y los círculos pedagógicos que esperamos llevar allá a a Recife en el 2013 los resultados de ese proceso que es en líneas cruzas la forma como estamos nosotros rehaciendo el movimiento pedagógico y ahorita, pues no sé si Henry quiere ampliar este punto y a nivel continental los educadores de Brasil, de la Argentina, de Chile, de Costa Rica están preparando unas ideas alrededor de una América Latina unida alrededor de la educación y buscando que la educación tenga unos derroteros esos derroteros son la justicia social la libertad y la soberanía Entonces, el pensamiento latinoamericano quiere confluir en eso y la pedagogía tiene mucho que decir sobre qué puede hacer la educación en relación con esos aspectos de la vida pública de las distintas naciones del continente Entonces, el sueño ese de una América unida puede ser unida a través de la educación Si los educadores hacemos y nos comprometemos a fondo con estos trabajos y estos procesos para que eso sea posible Hay que decir que esto no va a ser posible si los educadores no fortalecemos nuestro compromiso ético-político con la educación y con este tipo de pedagogías y con esa idea de una educación unida para toda Latinoamérica Pero vale la pena visibilizar que en Colombia hay un buen número de experiencias pedagógicas alternativas en las diferentes regiones del país Es sorprendente encontrarse uno y de verdad lo llena de emoción de alegría como decía Freire encontrar que en condiciones prácticamente de miseria hay escuelas que están adelantando proyectos alternativos formando a sus estudiantes en pensamiento y acción crítica Por esa vía nosotros estamos organizando unos seminarios por regiones donde vamos a conocer esas experiencias para traer algunas a un encuentro que hacemos aquí en diciembre Ojalá pudiesen venir todas las experiencias pedagógicas alternativas pero la verdad no tenemos las condiciones para lograrlo ¿cierto? pero sí vale la pena rescatar que hay un buen número de maestros de estudiantes de padres de familia que sí están interesados por construir una escuela nueva una escuela que de verdad le apueste a la justicia a la dignidad y que algún día podamos decir somos libres somos felices ¿Cómo hacer para que este tipo de experiencias de innovaciones de compromiso de los maestros en regiones muy apartadas donde se la juegan el todo por el todo por mantener una educación libertaria? pues llegue a oídos y toque la puerta del gobierno nacional para que reconozca la educación de otra manera porque es que estamos pasando por una etapa muy difícil por ejemplo ya el ministerio de educación y el gobierno nacional le han dicho a la Mane que no hay financiación no hay nada y ahí había un brote muy interesante de los jóvenes no sé si ellos lo pensaron pero están muy cercanos por supuesto a lo que estamos hablando hoy del legado de Paulo Freire entonces uno diría escuchan este tipo de mensajes de accionar ustedes los socializan ¿el gobierno sabe este tipo de actividades que realizan los maestros en nuestro país? No, vea uno puede decir que estas experiencias están llenas aparte de todos esos valores que tienen de cierto coraje y de cierto acto de valor y de heroísmo porque cuando una experiencia quiere ser distinta al modelo hegemónico es perseguida y se despliegan todos unos aparatos burocráticos para que no surjan entonces lo que estamos haciendo aquí en la federación es tratar de identificarlas y vamos a propiciar los espacios publicitarios la revista todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance para empezar a visibilizarlos y aparte de eso aprender de esas experiencias para lo que llamamos el proyecto pedagógico y educativo alternativo aprender de ellas para potenciarlo pero habrá que ir pensando en otras formas de mirar eso hay que avanzar en temas de política educativa también y habrá que seguir dando la pelea en ese sentido de que muchas cosas de las ideas pedagógicas se materialicen en política educativa pero al mismo tiempo y hay algunos algunos regionales que están trabajando sus pliegos pedagógicos tenemos que mirar las próximas instancias de FECODE si estudiamos esos pliegos pedagógicos y si pensamos en un pliego pedagógico a nivel nacional eso tiene que atravesar todas las instancias de decisión que hay acá en la organización pero la pedagogía es una herramienta de lucha así lo es y tendrá que seguirlo haciendo lo invito a ustedes y a nuestros televidentes a que vean y escuchen nuestro editorial Buenas tardes compañeras y compañeros nosotros sabemos que las políticas neoliberales cada día arrasan con los derechos de los docentes y los derechos de los estudiantes para nadie es un secreto que esas mismas políticas neoliberales están arrasando con el planeta y que están poniendo en peligro la vida en el mismo es también sabido que es necesario luchar contra esas políticas desde lo educativo y desde la posibilidad de pensar de otra manera la realidad del planeta en ese sentido el movimiento pedagógico que se planteó en Colombia desde 1982 fue una posibilidad para desde la pedagogía y la política repensar lo educativo y repensar también la posibilidad del docente como un ser humano transformador es importante entonces que los docentes de Latinoamérica de Colombia recuperen todas las categorías y todos los aportes que nos han brindado autores como Paulo Freire Simón Rodríguez específicamente en este caso Paulo Freire como un referente que permite pensar el proyecto educativo y pedagógico alternativo para Colombia y que nos posibilita también pensarnos como sujetos históricos en un momento tan crucial como el que estamos viviendo Profesor Henry ¿Cuáles son esos principios básicos pedagógicos que marcan la política y el legado de Freire? Creo que este cierre tiene que estar cargado de eso para que nuestros televidentes sepan por qué estamos hablando hoy de Freire y por qué está más vivo que nunca en el escenario pedagógico y político de la educación en nuestro país Interesante la inquietud son varios los principios de Freire yo quiero referir un primer principio es que la educación es una práctica social en consecuencia es un hecho histórico y todos los sujetos que participamos en ella somos sujetos históricos somos susceptibles de estar transformando y siendo transformados a partir de las prácticas que se dan en la educación ¿cierto? además de eso Freire nos dice la educación no solamente se da en la escuela la educación se da en todos los escenarios de la vida entonces ¿por qué no seguimos pensando cómo lograr que a través de los medios de comunicación especialmente se dé una nueva educación a nuestros jóvenes que no la estamos obteniendo ¿cierto? otro principio básico tiene que ver con el conocimiento Freire dice un principio fundamental del conocimiento es el autoconocimiento no aquella transmisión por inercia del que sabe al que no sabe sino aquella posibilidad dialógica entre el maestro y el estudiante ¿cierto? él recupera la experiencia del estudiante el saber del estudiante y dice el maestro tiene un saber claro pero ¿por qué no conjuga ese saber que tiene con el saber del estudiante? y que el maestro también aprende y necesariamente el maestro también es un sujeto de aprendizaje Pablo Freire lo que hace un poco es acabar desmitificar esa teoría que el maestro tiene la verdad absolutamente revelada y lo sabe todo y el proceso de aprendizaje es de una sola vía el alumno escucha aprende o memoriza y demás pero el maestro no participa de ese proceso entonces aquí se rompe el paradigma y aprenden los dos en doble vía y se contextualiza y se enriquece el proceso educativo sí es aprendizaje y enseñanza pero el educador también aprende y el aprendiz también enseña también hay que decir una cuestión que él se un arrojo que tuvo metodológico y que se puede resumir en tres pasos todas esas ideas las concreto en tres pasos uno partir de la lectura crítica de la realidad dos hacer prácticas dialogas dialogicas o dialogantes basadas en la construcción democrática y tres potenciar los procesos políticos y la vivencia de la experiencia democrática ¿cómo invitamos a los maestros para que se dejen permear de esta filosofía de esta política que permite pensar la educación de manera diferente? hay dos palabras resistencia y esperanza y Pablo Freire es la posibilidad Pablo Freire junto con los otros pedagogos de Latinoamérica no tenemos que ir a Estados Unidos ni a Europa Latinoamérica Colombia tiene muchas ideas para trabajar esas dos ideas resistencia y esperanza las ideas críticas están combatidas tienen que afirmarse combatientes muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía por ayudarnos a entender un poco el legado de Pablo Freire y por extenderle la invitación a los maestros resistencia y esperanza suena muy bonito yo creo que la acción funciona muy bien ya algunos maestros lo vienen realizando combatiendo en contra de las políticas neoliberales en materia educativa mil gracias nuevamente por acompañarnos recuerden nuestra cita el próximo domingo de 12 a 12 y 30 del mediodía por el canal 1 en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas buenas tardes y los hagan y los hagan